A ver, buenas noches. Soldado Micolta, a presentarse. Hola, mis nietos. Soldado Micolta, ¿cuál es la última novedad? Mi teniente, para informarle que capturamos a este detenido delincuente, alias el más buen alias la araña. Venga, señor, ¿y por qué la araña? Porque lo cogimos con ocho patas en los bolsillos. ¿Usted qué tiene que decir? No, mi perro, perdón, mi teniente, que yo no fumo esas cochinadas porque esas cochinadas lo que hacen es uno olvidarle las cosas. ¿Y cómo es que era la pregunta? Se va a recuperar la memoria, pero 15 días en el calabozo, señor. No, no, mi teniente, usted no sabe quién soy yo. ¿Quién es usted? Pues el que acabaron de capturar. Ya, ya, ya. Ya. Firme, a ver, saque el pecho. Arrrrrrrr. Es la recuchita que hizo una captura seria, señor. Sí, mi teniente. Déjale los derechos. ¿Los derechos? ¿Yo? Sí, señor. Máscuel, primero que todo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, honrarás a padre y madre. No echen no robar. No decía la mujer del pródigo. ¿Qué, Vicolta? Ah. Dile los derechos. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Yo? ¿Cuáles eran? Ah. Sí, eso no me concentra. A ver, ¿usted qué piensa del detenido? Uy, no. No, 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 no. A lo bien de ese man es un peligro para la suciedad, mano. Vea. Ese man es agresivo. Tiene problemas con armas de juego y todo eso. Ese man, yo no se lo recomiendo. No, 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 no. Hay que empapelarlo de una vez. Pásenme el reporte. ¿El reporte? Sí, señor. Rápido, el reporte. Tenga miedo. ¡Uy, ahora sí, perros! Voy a hacer lo que todo ñero hace cuando tiene un arma. Espere, espere, espere. Cálmese. Cálmese. Tome aire. Maswell. ¿Qué va a hacer? No, pues lo que todo ñero hace cuando tiene un arma. Tómame una foto para montarla en el perfil. Tómame un cruce, tómeme la foto. Tómeme la foto, tómeme la foto. Tómeme la foto, tómeme la foto, tómeme el cruce. Me he robado en el celular. Tómeme, acá se lo tengo. Es que esto está muy peligroso. Con mi teniente, con mi teniente. Con los soldados, con los soldados. Una sexy, una sexy. Ya, 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 la recochita, hombre. Ya, devuélvame el fusil. Ahora sí, dígame. Escolta. Señor. Me manda la foto. Hágalo. ¿Los damos, mi contá? Sí, mi tata. ¿De qué más se le imputa al señor? Grocero. ¿Cómo le dijo? Pero decir, ¿de qué más se le acusa? Ah, mi tata, para informarle que la verdad yo lo traje porque, ¿cómo le parece? Que el susodicho estaba en el parque manuseándose y apretándose con una vieja. Venga, venga. ¿Contra su voluntad? No, contra un árbol grandote ahí. Venga, venga, pero no, 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 eso no, eso no es un delito, no, 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 no es un delito. No, no, eso no es delito. No, eso no es delito. Digo, mi teniente. Pero, ¿cómo que no? Si la vieja, si la vieja esa era la señora suya. ¿Qué? ¿Cómo así? Era la vieja esta liandra. Digo, ¿de mi teniente? Uy, mi teniente, la verdad, qué pena, yo no sabía que era su mujer a lo bien. Pero déjeme decirle que qué gusto tan maluco. Sí. ¿Qué, en el mío? No, el de su mujer. ¿Para el calabozo? Sí.